Mientras los ejércitos aliados habían tomado la iniciativa y estaban en marcha, los ejércitos franceses se dispersaron por toda España, Mariscal Jordán, jefe de Estado Mayor del Rey José de España, mayo de 1813, mientras el Grand Armé de Napoleón comenzaba su lucha en Europa Central. Tras la desastrosa invasión de Rusia, a cerca de 2.000 kilómetros de distancia en el otro extremo del asediado Imperio de Napoleón, otro enemigo estaba listo para atacar. El año anterior, el ejército anglo-portugués de Wellington había obtenido una brillante victoria en Salamanca, pero fue retenido en Burgos y obligado a una larga y desmoralizadora retirada, de regreso a la frontera portuguesa. Pero después de un invierno de descanso, refuerzo y entrenamiento, el ejército de Wellington era más fuerte que nunca. Cien mil hombres, muchos de ellos, veteranos curtidos por la batalla. Y por primera vez, tenía suficiente caballería y artillería, mientras que también se habían mejorado los servicios de transporte y médicos. Su moral estaba por las nubes. Su jefe, conocido por las tropas como viejo entrometido, era vitoreado dondequiera que iba. Nunca vi al ejército británico tan sano tan fuerte, Wellington informó a Londres. Por el contrario, la posición francesa en España estaba más débil que nunca. Napoleón subestimó gravemente la amenaza que suponía a Wellington y acababa de retirar 20.000 soldados franceses para su propio uso en Alemania. Como comandante en jefe, el rey José sabía que sus fuerzas estaban sobrecargadas. Napoleón le permitió ceder Madrid y trasladar su capital a Valladolid, que sería más fácil de defender. Pero retirarse aún más a una posición fuerte como el río Ebro, estaba fuera de discusión. Eso enviaría el mensaje equivocado a la neutral Austria y a los vacilantes aliados alemanes de Napoleón. Y así, con serias preocupaciones, José y su jefe de personal, el mariscal Jordán, esperaban la ofensiva de Wellington. En unos días saldremos al campo. La campaña apuesta por ser la más brillante. Espero ver los Pirineos antes de septiembre. Teniente George Simmons, 95º Regimiento, de Rifles. 30 de abril de 1813. El plan de Wellington era que su ejército avanzara en dos alas, se concentraba en toro y luego se moviera contra las fuerzas de José. En el sur, la fuerza española anglo-siciliana de Murray, con base en Alicante, acababa de rechazar un ataque del mariscal Suchet, en la Batalla de Castalla. Murray ahora montaría un desembarco de distracción en la costa mediterránea para coincidir con el avance de Wellington y evitar que Suchet enviara refuerzos al norte. Wellington también había contado con el apoyo a gran escala de las fuerzas regulares españolas de las que era, desde noviembre de 1812, teóricamente comandante en jefe. Pero las cortes españolas, con sede en Cádiz, estaban profundamente divididas, y muchos aún sospechaban mucho de los motivos británicos. El resultado fue que Wellington solo recibiría apoyo directo de unas pocas divisiones españolas fiables. Afortunadamente, recibiría un considerable apoyo español de las guerrillas, ahora mejor armadas, organizadas y operando en mayor número que nunca. El fraile había liberado efectivamente una gran zona de Valencia. Spos y Mina había capturado las principales ciudades de Navarra y actualmente mantenía ocupado al ejército del norte del general Claucel, mientras que Juan Martín Díaz, alias El Empecinado, forzaba a un gran número de tropas francesas a permanecer cerca de Madrid. Adiós Portugal, no volveré a verte nunca más. Marqués de Wellington, frontera portuguesa, mayo de 1813. El 22 de mayo, Wellington se despidió de Portugal e inició su avance. Cuatro días después, estaba en Salamanca, desde donde se unió al ala norte de su ejército, al mando de Sir Thomas Graham. José y Jordán esperaban que el ataque principal de Wellington procediera de Salamanca. Así que planeó defender la línea del río Duero, pero el rápido avance de Graham, al norte del río, significó que ya habían sido flanqueados y ordenaron la retirada. Mediante una serie de marchas brillantes, Wellington continuó amenazando al flanco derecho francés, obligando a José a seguir retrocediendo. El ejército de Wellington pudo utilizar pequeños caminos y senderos al norte de la carretera principal, que los franceses habían descartado como intransitables. Pero gracias a sus aliados españoles, Wellington pudo lograrlo. Respaldado por el poder del mar británico, ahora también pudo cambiar su base de suministro de Lisboa a Santander. Reduciendo drásticamente la longitud de sus líneas de suministro, otra hazaña que los franceses habían descartado como imposible. En el río Ebro, los franceses se encontraron flanqueados nuevamente, y retrocedieron hacia Vitoria. Aquí, José decidió que debía resistir. El valle del río Sadorra, al oeste de Vitoria, parecía ofrecer una fuerte posición defensiva, esperando un ataque desde el oeste. Las fuerzas francesas se dividieron en tres líneas. El ejército del sur del general Gazán, formó la primera línea, luego el ejército del centro del general Derlon, luego el ejército de Portugal del general Rey. José esperaba poder al menos ganar tiempo para que el gran convoy de carromatos reunido al este de la ciudad se alejara. Contenía no solo suministros militares, sino también la tesorería de su gobierno y, como satiriza esta caricatura británica contemporánea, el botín acumulado durante cinco años de ocupación francesa en España, incluidas obras de arte, joyas y antigüedades de valor incalculable. También esperaba que el general Clausel pronto llegara con 20 mil refuerzos. Sin embargo, gracias a la guerrilla, Wellington estaba mejor informado del paradero de Clausel que el propio José. Sabiendo que Clausel no podía llegar a José antes del 22 de junio, decidió atacar el 21. El día anterior, las patrullas francesas informaron sobre el movimiento de tropas enemigas hacia el norte, así que las tropas de Rey se trasladaron para cubrir cualquier amenaza a la línea de comunicaciones del ejército, excepto una división, que partió para escoltar parte del convoy de carros a Francia, una extraña decisión, que privó al ejército de cuatro mil hombres en vísperas de la batalla. El mariscal Jordan había estado postrado en cama con fiebre ese día. A la mañana siguiente, reconoció la posición del ejército con el rey José. Estuvieron de acuerdo en que su puesto estaba demasiado extendido y debería acortarse, pero cuando sus órdenes llegaron al general Gazán, ya era demasiado tarde. Ya estaba siendo atacado. Un disparo brusco a la derecha nos dio aviso de que el juego había iniciado. Segundo teniente George Lestrange, trigésimo primer, régimen a pie. Wellington, que disfrutaba de la ventaja numérica por primera vez, había decidido atacar en cuatro columnas a lo largo de un frente de 16 kilómetros, con la columna de la izquierda del general Graham, amenazando la línea de retirada de José. Era un plan audaz con el potencial de atrapar y destruir al ejército de José, pero requería una coordinación cuidadosa y una sincronización precisa. Afortunadamente, los franceses no habían considerado necesario destruir ninguno de los puentes sobre el río Sadorra, que también era vadeable en varios lugares. A las 8 de la mañana, la columna del general Gil inició su ataque a la derecha aliada. Las tropas españolas y británicas avanzaron por las alturas occidentales de Puebla, ahuyentando a los escaramuzadores franceses y obligando al general Gazán a enviar refuerzos para asegurar su flanco izquierdo. Luego, las tropas de Gil tomaron el pueblo de Subihana, pero el ataque de cañones y contraataques franceses impidieron que avanzara más. Convencido de que el ataque de Gil era el asalto principal y que los movimientos de tropas hacia el norte probablemente eran una distracción, y Ordán continuó enviando tropas desde el centro para reforzar la izquierda. Esto era exactamente lo que quería Wellington, pero a las 11 am, estaba esperando con creciente impaciencia a que sus otras columnas entraran en acción. La séptima división de Lord Aljussi, que se suponía liderada el ataque de la columna de centro izquierda, se había detenido en las montañas. Mientras más al este, el movimiento de flanqueo de Graham había tenido un comienzo cauteloso. Pero al ver el tamaño de la fuerza que se acercaba, el general Rey decidió hacer retroceder a sus tropas a través del río Sadorra. Esto animó a Graham a poner las cosas en movimiento. La división española del coronel Longa avanzó sobre Durana, mantenida por tropas españolas leales al rey José, y se produjo una amarga lucha por la aldea. La infantería británica y portuguesa avanzó contra Gamarra Mayor. Pronto se vieron envueltos en una sangrienta lucha callejera con los franceses. Esta escena muestra un ataque del cuarto regimiento de infantería del rey y el 47º regimiento de Lancashire. Aunque consiguieron expulsar a los franceses de la aldea, no pudieron cruzar el puente sobre el Sadorra, que estaba hábilmente cubierto por cañones franceses. Vamos sinvergüenzas, vamos villanos que luchan. General Sir Thomas Piton, 3ª División Británica. Alrededor del mediodía, un campesino español informó a Wellington que el puente de nombre Tres Puentes estaba completamente desprotegido. Inmediatamente ordenó a la brigada de infantería ligera de élite de Kemp que lo cruzara y asegurara la cabeza del puente. Pero aún había pocas señales de la 7ª División de Daljusi. El general Piton, el comandante notoriamente irascible de la 3ª División en combate, se quedó sin paciencia. Harto de esperar a Daljusi, ordenó a sus hombres que avanzaran. Largaron a través del puente de Mendoza y un vado cercano, haciendo retroceder las ligeras defensas francesas. El general Gazan, con su flanco izquierdo inmovilizado en su bijana, estaba ahora a punto de ser flanqueado por la derecha y no tenía otra opción más que retirar a sus tropas. El ejército de Wellington ahora estaba cruzando el río Sadorra con fuerza. Los intensos combates continuaron haciendo estragos en las alturas de Puebla. Pero aquí, los franceses también tuvieron que ceder terreno para mantener la cohesión de su nueva línea. Montañeses escoceses y guardabosques de Connaught, apoyados por fusileros y tropas portuguesas ahora atacaban el pueblo de Ariñez. Derrotando a los defensores, que se retiraron al sureste. Y empezó a surgir una brecha en el centro francés entre el ejército del sur de Gazan y el ejército del centro de Derlond. El avance aliado continuó con una fuerte presión en ambos flancos franceses. El ejército de Wellington parecía estar construyendo un impulso imparable. Con la columna de Graham preparada para cortar la fuga de José. La artillería y la fusilería se escucharon en un volumen de sonido continuo e ininterrumpido. El fuego ya se había vuelto extremadamente violento. Capitán Andrew Lied Hey, personal de Wellington. A las 4 pm el ejército de Wellington estaba formado a través del Sadorra, listo para dar un golpe decisivo. Pero su infantería fue atacada intensamente por 76 cañones franceses, haciendo grandes agujeros en sus filas. Se trajeron armas aliadas para brindar apoyo. Se inició el mayor vuelo de artillería de la guerra peninsular. Habían más de 70 cañones en cada lado. Los escaramuzadores aliados que explotaban la brecha en el centro francés cerca de Gomecha, pudieron abrirse camino detrás de los cañones franceses, y derribar a sus tripulaciones. Gazan se vio amenazado en ambos flancos, pero en lugar de intentar acercarse a Derlon a su norte, por iniciativa propia ordenó retirarse, lo que dejó el flanco izquierdo de Derlon completamente expuesto. Casi al mismo tiempo, las tropas españolas de Londra finalmente capturaron Durana, y los rumores recorrieron el ejército francés de que su ruta de escape había sido cortada. El ejército del centro de Derlon luchó valientemente para retirarse a otra nueva línea defensiva. A solo un kilómetro y medio al oeste de Vitoria, los cañones franceses mantuvieron un fuego constante sobre las líneas aliadas que avanzaban, pero una vez más la posición fue flanqueada. Alrededor de las 5 y 30 pm, el rey José se rindió ante lo inevitable y ordenó una retirada general. Los franceses abandonaron 5 millones de dólares y los dejaron en el suelo. Alferes-Jotbel, 34º Régimen de Pie-Cumberland. Como la carretera principal a Francia había sido cortada ahora por las tropas españolas de Londra, el ejército tendría que retirarse al este hacia Pamplona a lo largo de una única carretera estrecha con campos pantanosos a ambos lados. Muy malo para miles de tropas y armas, pero no había habido ningún intento de alejarse del enorme convoy de carros del ejército al principio del día. El resultado fue un caos, ya que las unidades militares y de artillería intentaron abrirse paso por las calles de Vitoria y por los congestionados caminos y campos más allá. La tarea de formar una retaguardia recayó en el ejército de Portugal del general Rey, que llevó a cabo una retirada organizada cubierta por su caballería. Wellington esperaba que la columna de Graham cruzara ahora el río Sadorra para impedir la retirada del ejército francés, pero Graham, sobreestimando la fuerza del enemigo, continuó adoptando un enfoque cauteloso. Al este de Vitoria, la retirada francesa descendió al caos total, la única estrecha carretera quedó bloqueada. Los carros que llevaban a los campos se atascaron y fueron abandonados. La caballería aliada cayó sobre esta masa confusa, sembrando el pánico y encontrando poca oposición seria. El Rey José y Marsal Jordán escaparon de la captura por poco. Entre los vagones abandonados, muchos civiles, incluidas las esposas e hijos de los oficiales, pinturas, joyas y muebles de valor incalculable y más de 5 millones de francos de oro. Las tropas de ambos bandos rompieron filas y se lanzaron a una orgía de saqueos. Un oficial británico describió la escena, al anochecer, la cabeza de nuestra columna de pronto se encontró con unos carros que habían sido abandonados por el enemigo. Alguien gritó, son carritos de dinero. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, la división se rompió. Como por orden de mando y en un instante las mantas desaparecieron de los carros y no se vio nada, sino una masa de piernas invertidas mientras los brazos buscaban dólares a tientas, ciertamente fue por dinero. La escena fue vergonzosa, pero al mismo tiempo, ridícula. Wellington, sin embargo, estaba furioso. El saqueo no solo retrasó la persecución del enemigo, sino que gigantescas unas de dinero en efectivo que podrían haber pagado los suministros de su ejército, desaparecieron en bolsillos privados. De 5 millones y medio de francos, solo 250 mil fueron recuperados por el ejército. Vitoria fue un gran triunfo para la coalición, pero no tan aplastante como podría haber sido, reflejándose en relativamente leves bajas francesas. Pero en la retirada caótica que siguió, los aliados capturaron todos excepto dos de los 153 cañones franceses e incluso el bastón de mariscal de Jordán. Entre los trofeos de su incomparable fama, me ha enviado el bastón de un mariscal francés y yo le envío a Candio el de Inglaterra. El ejército británico lo saludará con gran entusiasmo. El príncipe regente del mariscal de Campo Lord Wellington, 5 de julio de 1813. El poder militar francés en Iberia se rompió. El reino bonapartista de España estaba llegando a su fin. José regresó a Francia para enfrentar las críticas de su hermano. El mariscal Jordán se retiró del servicio activo. Napoleón envió al mariscal Sault para reemplazarlos, pero incluso su astuta mente militar no pudo cambiar el rumbo en España. Los contraataques para mitigar las guarniciones francesas en Pamplona y San Sebastián fueron derrotados. Ese otoño, Wellington comenzó lo que resultó ser un avance imparable a través de los Pirineos y hacia Francia. En el sur de España, donde el mariscal Suce se mantuvo invicto, el desastre de Vitoria lo obligó también a retirarse hacia la frontera, dejando atrás solo unas cuantas guarniciones aisladas. Después de una amarga lucha de cinco años, los aliados habían llevado la guerra de la península, para los españoles su guerra de independencia, a una conclusión victoriosa. Había sido un camino largo y duro empapado de sangre y sufrimiento. La alianza entre Gran Bretaña y España había sido particularmente traicionera de navegar, pero finalmente ambas naciones habían luchado juntas, con Portugal para hacer retroceder a los franceses a través de los Pirineos. Una nueva investigación proporciona una visión más clara que nunca del enorme desgaste de mano de obra francesa en Iberia. Se estima un total de 260 mil vidas perdidas, tres cuartas partes murieron por enfermedad, de aproximadamente 66 mil muertes en combate. El 43% fueron en acciones contra las fuerzas regulares españolas, 38% luchando contra ejércitos liderados por británicos, y un 19% luchando contra guerrillas. Por el contrario, las muertes de militares británicos se estiman en 52 mil. Los portugueses, 15 mil, con muchos más miles de muertes de civiles. Mientras que las muertes españolas se desconocen, aunque el país en su conjunto puede haber perdido hasta medio millón de vidas en cinco años de guerra y ocupación. Para Napoleón, este desastre había sido una herida innecesaria y en gran parte autoinfligida. Una intervención nacida de la soberbia y las falsas suposiciones, con terribles consecuencias estratégicas. Pero a medida que el imperio napoleónico se desmoronaba en España, una lucha aún mayor se acercaba a su clímax en Europa Central, donde Napoleón se enfrentó a la coalición más poderosa de sus enemigos hasta el momento. Si el emperador francés ganaba en Alemania, Wellington pronto podría volver a cruzar los Pirineos. El destino de Europa estaba a punto de decidirse en la batalla de Leipzig. Gracias a Historymarks por crear el mapa de batalla en este video y gracias a todos nuestros seguidores de Patreon por hacer posible este canal. Visita nuestra página de Patreon para descubrir cómo puedes apoyar el canal, obtener acceso anticipado sin anuncios y ayudar para elegir temas futuros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!